La Casa Palmira, creo yo que es uno de los elementos históricos más importantes del siglo XX en relación al legado histórico del país y el legado que dejó el general Cárdenas. Que esta casa se volvió un refugio de debate intelectual con el general Cárdenas, con su equipo de trabajo, con su gabinete más cercano. Eso quiere decir que aquí, en estos pasillos que se reutilizaron, se intervinieron, se rehabilitaron, hace no más de un siglo, el general Cárdenas paseaba aquí con su comité más cercano, con su grupo más cercano y se tomaban las decisiones. Estamos muy contentos de que este elemento histórico tan importante de mediados y principios del siglo XX vuelva a tomar vida y qué mejor que un espacio cultural.